Un camión de carga góndola se precipitó sobre un río al desbordarse el puente que se localiza en la localidad de Taracatio, municipio de Tuzantla, en el suroriente de Michoacán. Se informó que el sobrepeso de la unidad venció la estructura de concreto y sobrevino el accidente. Una parte del puente colapsó y el camión cayó hasta el fondo del río, así como una camioneta que circulaba detrás del volteo con dos personas a bordo que resultaron lesionadas. La pesada unidad transportaba material que se utiliza en la pavimentación asfáltica de la carretera que conduce hacia Taracatio. Se desconoce la identidad y el paradero del chofer. Vecinos del poblado acudieron al lugar y auxiliaron a los heridos que fueron trasladados al Hospital Regional de Tuzantla, pero debido a la gravedad de las lesiones que sufrieron fueron canalizados a un osocomio de Zitácuaro. Policías municipales acudieron al sitio para evitar que los automovilistas transiten por el puente a fin de prevenir un nuevo percance. Con información de Magdalena Alonso, informa Cuasar TV.